Con granadas, rifles de asalto y todo tipo de armamento para no dejar escapar al narcotraficante más buscado en México, el Chapo Guzmán. Las imágenes directamente grabadas de los cascos del operativo de marines encargado de asaltar la vivienda en la que se escondía Chapo en la ciudad de Los Mochis, en el noroccidental estado de Sinaloa, han mostrado la peligrosidad de una operación con la que se logró dar caza a Chapo, a pesar de que éste escapara durante el asalto y fuera detenido poco después en la zona. En el momento de asaltar el domicilio, uno de los marinos resultó herido, durante el instante en el que tuvieron que enfrentarse a tiros a los hombres del líder del cártel de Sinaloa, antes de abrirse camino con granadas por las estancias de la casa, en una operación de riesgo extremo. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suban, suban! En este operativo lograron detener a dos personas en la planta principal y otras dos mujeres en la planta superior, mientras que otro de los hombres de Guzmán fue abatido durante el asalto. Durante el tiroteo, el narcotraficante logró escapar junto con su jefe de seguridad, Orso Iván Gastelum Cruz, por un túnel construido en el baño de una de las habitaciones, hasta la red del alcantarillado de la ciudad. Ambos recorrieron más de un kilómetro y salieron a la superficie. Ya en la calle robaron un vehículo, después robaron otro para tomar una carretera con rumbo a Navajoa, en la que fueron interceptados por agentes federales y trasladados a un motel cercano hasta que llegaron refuerzos.